Exactamente. Celebro el rebustecimiento que está haciendo un sector importante junto por el cambio en aportar racionalidad y fuste político a lo que es el equipo de Javier Milley. Hay que ser claro en entender que un presidente tiene tres grandes campos de ejercicio donde sobre todo en Argentina demandan soluciones rápidas. El plano de la seguridad, el plano económico y el plano de las relaciones internacionales. Yo creo que la incorporación de Patricia Bullrich como potencial y ya más que seguro como futura ministra de seguridad es un cuadro muy importante con coherencia de gestión. La incorporación de Caputo también para un esquema para resolver el problema de las LELIC de eliminar la brecha cambiaria y poder estabilizar la situación económica sin caer en una hiper también contribuye a darle un fuste, una racionalidad al gobierno de Javier Milley en el cual estamos, digamos, contentos de que la sociedad lo haya elegido libremente y democráticamente. Vamos a hacer todo lo posible para acompañar y que realmente resulte en soluciones. Y en cuanto a las relaciones internacionales, fíjate que vos, que había una necesidad desde el grupo de ideas que nosotros venimos trabajando. Le mando un saludo al presidente Eduardo Mondino de la Fundación Encuentro. Estábamos pensando en el marco de las ideas una orientación geopolítica en Occidente, una ploma en Occidente, pensar un capitalismo productivo moderno y pensar como socio estratégico a Norteamérica, digamos. Claramente ahora Milley tiene esta orientación. Entonces creo que en ese marco de las tres áreas importantes que hacen a un carácter de un gobierno y a la dirección que tiene que tener un gobierno, me parece oportuno, inteligente, moderno, racional. Y con respecto a mi conductor, el doctor Miguel Ángel Pichetto, uno de los primeros que luego del balotage, cómo se ha mirado en este contexto para poder tratar de solucionar. En el caso de la ayuda por parte del Congreso también, que va a tener una imponderancia fundamental en lo que son los proyectos que se quieren aprobar. Por supuesto. O sea, un gobierno no puede ser exclusivamente a través de DNU, de Decretos de Necesidad y Urgencia, sino que necesita una discusión de fondo en el Parlamento. Nosotros tenemos como conductor, te decía, a Miguel Ángel Pichetto, que representa el peronismo republicano, que es lo que nosotros también representamos acá en la provincia del Chaco, que va a ser un trabajo muy importante, digamos, que estamos pivoteando, coordinando sectores en el Congreso de la Patria, para, como vos bien decías, favorecer ese marco jurídico, de marco legal, que va a necesitar como instrumento parlamentario en mi ley para llevar a cabo las propuestas racionales. Y acá hay otro elemento. Es muy importante entender que hubo un comunicado de nuestro sector político diciendo que se iba a fortalecer un centro democrático que iba a contribuir a llevar las modificaciones necesarias y de fondo que necesita la Argentina. Claramente desde lo racional y desde lo posible, porque entendamos que no podemos tener, orbitándonos ideas que no sean aplicables o que traigan mayor prejuicio aún del que hoy tenemos. Entonces hay que aportar racionalidad. El comunicado lo firmó Ramón Puerta, Juan Carlos Romero y Miguel Pichetto, el cual se pone a disposición como bloque parlamentario a aportar a estas soluciones. Y por otro lado, vector fundamental en esto, que da la expectativa de que es muy factible que haya un gobierno que solucione las problemáticas políticas y económicas de la Argentina y sociales, claramente, que es la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio, en la cumbre que lo hicieron hace dos días atrás, en el cual se le planteó a Millet que se va a acompañar todo lo que tenga que ver con respuestas y soluciones para el interior de la Argentina, para el país, y tratando de darle, poniendo paño frío, a lo que podría ser ideas un poco irracionales. Eso era por ahí el elemento que uno no lo llevó a convencerse de primera mano en Millet como figura, pero que ahora, en este proceso, uno va entendiendo que los melones se van acomodando dentro del camión y tiende hacia una marcha muy interesante, de mucha expectativa y esperanza, que yo creo que va a traer soluciones, no lo digo inmediata, pero en el plano de un semestre, hacia finales del año que viene, creo que se va a ordenar mucho de lo que hoy es angustiante para la población. Y lo que tiene, que se conoció, la incorporación de Bullrich, de Caputo, como decíamos, quizá también está rondando el nombre de Luis Petri, también esto de parte del peronismo también, porque hay dentro de los referentes de ustedes, de encuentro, también hay peronistas que no son kirchneristas, también, o sea, de distintos sectores que se unifican. Claramente, claramente. Esto es fundamental y vital comprender. Nosotros hemos hecho un trabajo en la provincia del Chaco encabezando un proceso de, estábamos nucleando a distintos referentes y compañeros que venían del peronismo, proceden del peronismo, que entendían, hacían una interpretación del hecho político, del hecho histórico, y entendieron la necesidad del cambio a nivel provincial. Es importante entender que el rol de la UCR, del PRO, son fundamentales, pero también hay un sector del peronismo muy importante que aportó los votos que nunca los tuvo en esta última elección para acontecer en victoria. Y ese mismo esquema se traduce a nivel nacional, porque hay que entender, y me consta, porque tengo conversaciones con referentes de distintas provincias, de que hay mucha dirigencia peronista que ha apoyado a mi ley como opción de cambio. Y creo que se genera esto porque hay una intención de refrescar ideas, de actualizar ideas, pensando en el tiempo actual en el cual vivimos, donde es necesario, eso lo dijo Pujaro, yo lo traigo a colación, el gobernador electo de Santa Fe, de ir hacia un capitalismo productivo y nacional. Es necesario. La única manera de salir de la pobreza es con producción y trabajo. En el caso del Chaco es estratégico, es fundamental interpretar esta consigna, empezar a generar organizaciones, comunidad con el sector capitalista y productivo del Chaco, y ver el modelo político que va a servir de base para favorecer esquemas de productividad, de valor agregado y de generación de empleo en el sector privado, que es lo que necesita, digamos, el Chaco y la Argentina. En ese sentido creo que es muy importante cómo se están ordenando los distintos sectores políticos hacia una idea innovadora en lo político. Es comprensible que nunca haya ganado un liberal libertario en ninguna parte del mundo, pero ahora lo ha ganado, pero se conjuga en su frente de gobierno hoy ya, porque no es más electoral, sino en su frente de gobierno, sectores que van a tener que hacer el esfuerzo de modernizar sus ideas en función a su base doctrinaria, en sus preceptos de origen, pensando la patria, pensando la Argentina, la nación argentina, el pueblo argentino, y generando los esquemas y modelos de desarrollo, de cambio ideológico, cultural. Eso es un desafío que, si bien hoy vemos que se ha logrado avanzar mucho en el plano de la batalla cultural, hubo una pérdida de la izquierda en el plano cultural y se incorporaron ideas, podríamos decir, de la nueva derecha o ideas liberales libertarias, y hasta la gente humilde la ha sabido asimilar. Entonces, hay un proceso de cambio ideológico y creo que es estratégico pensar la cuestión del cambio, de la subjetividad del pueblo, y a su vez la necesidad de un cambio de modelo económico y político que oriente al desarrollo, la emancipación, la producción y el trabajo. En el Chaco hay con qué. Tenemos universidades, tenemos técnicos, tenemos grupos de lo que podríamos llamar la burguesía provincial, capitalista, que pueden llegar a invertir. Hay que darle un marco de inversión, créditos que le permitan invertir y que después puedan pagar. Eso hablaba hoy con un amigo. Están a favor de esta decisión de los vouchers, por ejemplo. Sabemos que no en un principio, es lo que manifestó también, no se va a dar ahora, sino más adelante. Eso lo van a trabajar, van a poner paño frío los gobernadores. Porque claramente hay que entender que en la Argentina el grueso de salud pública y el grueso de educación pública lo administran las provincias. Veamos cómo se dialoga, cómo se genera un marco de coherencia para implementar. Yo creo que algunas ideas van a prosperar y otras van a tener que ser modificadas para poder implementarlas. Veremos el tema del voucher, eso es una cuestión, digamos, por el momento incierta. La coparticipación no se va a tocar, evidentemente. La dolarización es una situación compleja, en términos jurídicos lo estamos hablando, pero veremos sobre la marcha cómo se implementa. Hay que hacer un cambio en la educación, hay que hacer un cambio en la educación, hay que pensar, digamos, qué jóvenes queremos formar, digamos, hacia qué mundo queremos formar. Un mundo capitalista, donde se necesita robótica, programación. Hay que innovar, hay que innovar. Hay que dejar de adoctrinar y con ideologías, hay que dejar de adoctrinar con ideologías, enseñar el valor de la verdad, histórica. Creo que hay que tocar cosas en la educación. Hay que pensarlo de modo estratégico y cómo aplicaría acá. Con respecto a la cuestión del empresariado, los productores provinciales, tengo contacto con algunos, están muy contentos con la victoria de Javier Milei. que sí manifiestan que es necesario atender rápidamente la cuestión de los créditos. Me decía este empresario que no se invierte la plata propia que se tiene guardada. Eso es una ficción que tiene la gente. Creer que el empresario, el capitalista, tiene la plata guardada, sale con el colchón y la invierte. No, en realidad, se invierte y se crece con toma de deuda. Ese es el sistema capitalista. ¿Qué sucede hoy? Las grandes presiones fiscales, las tasas de interés por la macroeconomía desorganizada. Vos sacás un crédito, se te vuelve impagable. A la gente común y al que tiene mucho dinero, lo mismo. Entonces, a la hora de generar la inversión para la productividad, por más que te vaya bárbaro la producción, después es muy costoso o te vas a pérdida cuando tenés que devolver el crédito. Entonces, eso es necesario ordenar, bajar la tasa de interés para los créditos de productividad. Esto creo que va a favorecer mucho a las cooperativas y algunas fundaciones que están orientando a ver al Chaco como Chaco productivo, la diversificación de elementos estratégicos para el desarrollo y la producción. creo que tenemos que modificar rápidamente esto y sobre todo entender que el patriotismo está en la gente. El argentino y el chaqueño es patriota, pero tampoco podemos decir nosotros vamos a ser patria perdiendo nuestro patrimonio o sacando un crédito y no pudiéndolo pagar. O sea, hay que favorecer a nuestro pueblo. Esperemos que haya escucha también por parte de estos partidos. Por ejemplo, ya los unió el Juntos por el Cambio, el unió el peronismo, que haya escucha por parte de la libertad, de los libertarios, en este caso. Para que vayamos por buen camino, para como vos decías, no sean cambios drásticos, no sean cambios que no se puedan lograr o sean cambios quizá que perjudiquen a otros sectores. O que terminen la frustración del primer mandatario. Pero yo creo que esto que aconteció ayer de la incorporación tanto de Patricia en la cuestión de seguridad a Caputo en la cuestión de economía, finanzas de hacienda, y yo creo que la orientación de mi ley que tiene una clara ubicación geopolítica en lo occidental, si bien el viaje a Israel está complicado por el contexto de guerra, lo mismo en Ucrania, pero sí teniendo a Estados Unidos como principal aliado me parece correcto en el tiempo en que estamos viviendo. O sea, tener esos aliados en el marco internacional, tener una ministra de seguridad que tiene coherencia de gestión, porque ha sido exitosa su gestión, y lo de Caputo con un proyecto de ordenar las LELIC, de empezar a estabilizar el tipo de cambio, sí evitando la hiperinflación y no pensando en una dolarización irracional como lo tenía por ahí Ocampo, el que se suponía director del banco, presidente del banco central, creo que le da un paño frío a la propuesta de mi ley, porque sí tiene mucha coherencia y necesidad los planteamientos que tiene mi ley, aparte tiene legitimidad de origen, porque mucha gente lo votó, o sea, tiene mucho caudal de voto, tiene todas las condiciones, ahora, orientando algunas ideas, retocando con racionalidad, con dirigentes de Fuste que coincidan en esta modernización de las ideas y que entiendan el cambio que necesita histórico, político, económico en la Argentina, creo que le van a permitir a mi ley viabilizar estas propuestas, en el marco de lo posible, porque ojo, si no se puede hacer es muy complicado, es una propuesta teórica y acá importa las propuestas prácticas que tiendan a resolver las dificultades, yo creo que eso le va a aportar esta incorporación de estos grupos de la política como el caso de Pichetto, de Bullrich, de Macri, creo que le van a aportar Ramón Puerta, le van a aportar una orientación racional y posible a las propuestas de cambio que nos ha convencido mi ley.